Bueno, ha sido largo el viaje, hasta aquí nos ha traído el Señor y su misericordia ha sido muy grande con nosotros, nos ha traído de la mano y nos ha reunido en ADI, Ahorro Digital Inmobiliario, lunes 9 de diciembre de enero, todavía estoy en diciembre, Dios mío, ya, lunes 9 de enero del 2 de diciembre, el año 2023, esto está avanzando muy rápido, ya son las 6 y 3 minutos de la mañana, quiero saludar a Johnny que ya se conectó, Johnny, Dios lo bendiga, buenos días. Sí, Johnny, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Todo bien, por acá. Ah, bueno, me alegro, Dios lo bendiga. Ahora, vamos adelante, hemos estado analizando el Proverbios capítulo 3, versículo 6, que nos dice textualmente en varias versiones de la Biblia, Reconócelo en todos sus caminos y él, hace referencia al Señor, enderezará tus sendas, reconocelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas, dice la Biblia del jubileo. En la versión Dios habla hoy, nos dice la palabra, ten presente al Señor en todo lo que hagas y él te llevará por el camino recto. En la nueva traducción viviente, nos dice la palabra, busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y él te mostrará cuál es el camino a tomar. Señor, este año 2023 es un año de nuevas metas, de nuevos retos, de nuevos desafíos y nuevos éxitos. A eso quiere ayudarnos el Señor. Él quiere que hagamos una planeación estratégica con él y pongamos delante de él todo lo que hagamos y él nos llevará a tomar las decisiones correctas y él nos llevará por el camino recto. Y él nos mostrará qué más debemos hacer, cuál es el siguiente paso, hacia dónde debemos ir. Pero necesitamos definir qué queremos, cuáles son nuestras metas este año, unas metas que debemos establecer de la mano del Señor. Qué anhelos, qué deseos, qué propósitos tenemos, qué no hemos conseguido, qué quisiéramos alcanzar. Qué pendientes hay en el mundo de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones. Eso debemos establecerlo como meta y de la mano del Señor lo alcanzaremos. Por eso estamos todos los días leyendo la Biblia, por eso estamos todos los días orando, por eso queremos aprovechar bien el tiempo. Pero entre las metas que queremos alcanzar y hasta que ellas se conviertan en objetivos cumplidos, en éxitos que logramos, habrán retos, habrán desafíos, habrán dificultades, habrán tropiezos. Frente a eso, el Señor nos dice, no temas, yo te ayudo. Comencemos por lo fácil, comencemos por lo sencillo. Lo fácil aquí es cerrar nuestros ojos y decirle al Señor, Señor guíame, Señor dirígeme, Señor muéstrame qué debo hacer con mi vida, Padre. Y delante de Él tomar un esfero, tomar nuestra agenda y decir, este año me voy a proponer y de la mano de Él comenzar a escribir esos pendientes, eso que no hemos alcanzado, eso que anhelamos, eso que deseamos, eso que ha estado ahí pero que no se ha vuelto real. Es un pendiente en nuestra mente y en nuestro corazón, establecerlo, tabularlo, escribirlo, capturarlo en una hoja de papel y decir, esto es lo que quiero hacer este año. Tal vez este año hay que montar ese negocio, ese emprendimiento que ha estado ahí pendiente. Y ha sido un anhelo tuyo, ha sido un anhelo de la familia, pero que se quedó ahí. Tal vez este año es el año de desemprendimiento, hay que iniciarlo. Tal vez este año es el año de profundizar en tus conocimientos sobre un tema específico. Iniciar esa carrera que está pendiente o terminarla. Tal vez este año es el año de mejorar algún aspecto de tu vida que ha estado ahí, como será que lo hago, será que no lo hago, lo inicio, no lo inicio. Este es el año de tomar decisiones y devolver concreto lo que ha estado ahí, como en el mundo de las indecisiones. Este es el año de dar ese paso de fe. Dios quiere conducirnos este año, no me cansaré de repetirlo, a nuevas metas, a nuevos retos, a nuevos desafíos, a nuevos éxitos. Él nos está confrontando para que alcancemos a dimensionar de la mano de Él lo que podemos lograr. Tenemos muchas dudas. Muchos de nosotros decimos que no tenemos los conocimientos, no tenemos los recursos, no tenemos las herramientas, no las tenemos. Eso no frena. Lo que el Señor nos está diciendo es, ustedes sencillamente oren y comiencen a trabajar con lo que tengan a la mano. Ustedes sencillamente tomen la decisión de avanzar en esa ruta, que a medida que avancen, yo les daré los contactos, yo les daré a ustedes las herramientas, les daré los recursos. Pero sobre todo, quiero que comiencen cada día con una oración. Quiero que comiencen cada día, tal vez, que sea así, conectados al devocional, leyendo la Biblia. Quiero que comiencen cada día aprovechando bien el tiempo. Y en la medida en que avancemos en esa dirección, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad del Señor. Señor, el 2023 es un año que nos va a sorprender a todos, porque si nos cogemos de la mano de Dios, si nosotros de todo corazón lo buscamos, nosotros de todo corazón disponemos nuestra vida delante de Él y le hacemos caso en este tema de direccionar nuestra vida aprovechando bien el tiempo, Él nos va a bendecir. Tenemos muchas cosas pendientes y esa lista tenemos que hacerla delante de Él. Ya eso lo hemos analizado, ya eso lo hemos estudiado. Lo importante es que frente a los problemas, las dificultades que tengamos, frente a los obstáculos que tengamos, no nos detengamos. Avancemos de la mano del Señor. Cada vez que se presente este año una dificultad, un obstáculo, un enredo que suelen aparecer, algunos son previsibles, otros aparecen de la nada, le vemos una oración al cielo y le digamos, Señor, eso está en tus manos. Tú eres mi Dios todopoderoso. Tú eres el que me dirige. Tú eres el que me aconseja. Ahora, ¿qué más debo hacer, Señor? Muéstrame cuál es el siguiente paso a dar. Quiero ir de tu mano poderosa rumbo a la victoria, rumbo al éxito. Quiero que mi vida tenga orientación, propósito y sentido. Quiero ponerme en tus manos para ser un instrumento en el que tú puedas glorificarte y servir de ejemplo a quienes me conocen. Por eso fue que Dios nos creó. De esa manera es que tenemos que avanzar cada día este año, paso a paso, hacia nuestras metas, enfrentando desafíos. De esa manera es que nosotros vamos a avanzar este año, día a día, paso a paso, aprovechando bien el tiempo, hacia nuestros éxitos. Esos pendientes dejarán de estar pendientes. Esos anhelos y deseos poco a poco dejarán de ser anhelos y deseos para convertirse en realidad. Eso que había estado en nuestra mente y en nuestro corazón, ahora deben verlo en nuestros ojos, deben palparlo en nuestros sentidos. Ese es el gran secreto de este año. Nuevas metas, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos éxitos. Lo que Dios quiere para nosotros este año es eso. Todos anhelamos tener éxitos. Primero establezcamos metas. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Cada uno de nosotros debe establecerlas en una hoja en blanco, en una agenda. Lo que quiero es esto, Señor. Lo que quiero es, no sé, casa, carro, beca, viajes. Lo que quiero, tal vez, de pronto ustedes, es emprendimiento. Lo que quiero es, no sé, no sé. De la mano de Dios, lo que leíamos en la Biblia es, reconozcámoslo en todos sus caminos y Él nos mostrará el camino correcto. Entonces, comencemos la tarea. Yo, de todo corazón, quiero servir de apoyo en este propósito. Porque sé que es la voluntad del Señor. Porque sé que Dios quiere que seamos dinámicos. Él no quiere que nos estanquemos. Muchas personas han logrado cosas, éxitos en sus vidas. Y tal vez, de pronto, usted está en su zona de confort. Esa zona de confort, hay que salir de ahí. Vaya por algo más y por algo mejor. Y compruebe la buena voluntad de Dios. Es la única manera de vivir esta vida. De sentir que la sangre corre por nuestras venas. De que estemos llenos de adrenalina. Y que vayamos, como dice la Biblia, de triunfo en triunfo. Y de victoria en victoria. No de victoria y de triunfo a estancamiento. No de victoria y triunfo a confort. Sí, la victoria y el triunfo, muy bien. Hay que disfrutarlos. Pero hay que ir por más. Y hay que ir por algo mejor. Esa es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Gracias a Dios por los éxitos del pasado. Las personas que han tenido éxito. Todos aquí hemos, en alguna medida, mayor o menor, logrado cosas en el pasado. Gracias a Dios, porque esos éxitos nos permitieron comprobar el gran valor que tenemos. Y la calidad del material del que estamos hechos. Pero esos éxitos del pasado son solo recuerdos. Son recuerdos. Ya pasaron. Y no podemos, ya, causa hasta oso, vivir contando las mismas historias siempre. Cuando nuestros hijos nos escuchan. Cuando nuestros familiares nos escuchan. Hablar de lo mismo. Se miran entre ellos. Da pena. Hay que ir por más. Y mejor. Vivir con el recuerdo. No, no está bien. Hay que ir por algo más y mejor. Mucho más ahora que nuestra fe es avivada por la palabra. Mucho más ahora que nuestra vida está siendo confrontada por el Señor. Es como que si el Señor nos estuviera diciendo, creen que lo que lograron antes es suficiente. Quiero decirles que tengo más y mejor para ustedes. Más grandes y ricas bendiciones. Mejores bendiciones. Mejores bendiciones tengo para ustedes. Y quiero entregárselas este año. Establezcanme metas. Estén dispuestos a enfrentar los retos y los desafíos del camino hacia el éxito. Y les comprobaré que estoy con ustedes y les comprobaré que soy un Dios activo, que soy un Dios dinámico, que cree todo lo que cree. Él tiene movimiento y es lo que quiero para sus vidas. Nada se estanca, nada se detiene, todo avanza. Así debe ser nuestra vida en este año. De esa manera, comprobemos de la mano del Señor lo que podemos lograr. Con Él a nuestro lado no hay nada imposible. Miren, yo quiero decirles algo. Hoy, 9 de enero, ya son las 6 y 16. No sé si se escucha fuerte y claro. ¿Estamos juntos, conectados aún? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Gracias. Señor, bien. Bueno, perfecto. Yo quiero decirles algo. Es muy sencillo. En todas partes se habla de crisis. En todas partes se habla de crisis. Cuando usted prende el televisor y mira las noticias, cuando usted prende la radio y escucha las noticias, cuando usted mira las redes sociales, en todas partes se habla de crisis. Se ha dicho que este año 2023 es el año de una gran recesión económica y que todo el mundo está esperando el porrazo. En todas partes se habla de crisis. Yo quiero decirles algo. Para nosotros Dios tiene preparado lo mejor. Lo mejor está por venir. No hay para nosotros cosas imposibles porque Dios está con nosotros. Lo que sí hay son personas incapaces de no cumplir sus anhelos, sus metas, sus aspiraciones, porque sencillamente no se agarran de la mano del Señor. No hay cosas imposibles. Lo que existen son personas incapaces. Pero cuando nos agarramos de la mano del Señor, de todo corazón, Biblia en mano, de todo corazón, con una oración desde lo profundo del corazón, no hay nada imposible. Dios quiere mostrarnos que con su ayuda podemos lograr lo que no éramos capaces, lo que pensamos que no era posible. Lo que era imposible para nosotros de la mano del Señor es posible. Entonces, para nosotros lo mejor está por venir. Yo quiero que ustedes escriban esto en alguna parte y lo tengan donde sus ojos más se fijen en la parte de la casa, en el lugar de la casa, por el que ustedes más transiten, por el que ustedes más frecuenten, nuevas metas, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos éxitos. Eso es, esa es la tarea de Dios para nosotros este año, 2023. Y entonces, si nos proponemos tomar esto que Dios nos está mostrando, que es el propósito de Él para nosotros, pues sencillamente este va a ser un año maravilloso. No importa que se diga afuera, nosotros estamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Nosotros tenemos de nuestro lado el favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos a nuestra merced la misericordia, la gracia y la bendición de Dios. En todo lo que hagamos, sencillamente lo que tenemos que hacer es cada día, Señor, aquí está nuestra vida, la presento delante de Ti. Estamos juntos en el devocional y estamos conectados, oramos juntos, analizamos la palabra juntos y cada uno después del devocional toma su esfero, toma su agenda, Señor, muéstrame qué debo hacer en este día. Quiero esto, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, anhelo esto, deseo esto, escríbalo ahí, escríbalo, escríbalo. Muéstrame cómo puedo alcanzarlo, Señor. Quiero comprobar tu fidelidad sobre mi vida, quiero comprobar tu presencia sobre mi vida. Usted siga tomando nota y ore, a medida que escriba, ore, agárrese de la mano del Señor y a lo largo de cada día de este 2023, yo se lo garantizo, usted va a comprobar la fidelidad de Dios sobre su vida, usted va a notar cómo su vida cambia a cada instante, usted va a notar el respaldo de Dios, usted va a sentir en su corazón paz, seguridad, va a tener una motivación nueva por seguir adelante, es fe, es esa fe, dice la palabra que Dios puso en nuestro corazón. Entonces, en ese orden de ideas es la dinámica que tenemos que enfrentar. ¿Todo esto para qué? Para que este año no se nos pierda y se nos diluya con el paso del tiempo y no sepamos qué estamos haciendo o hacia dónde vamos. No, definamos metas, definamos metas, nuevas metas. Enfrentemos los retos de la mano del Señor, los desafíos y vamos a tener los éxitos que Él quiere que tengamos, que usted anhela tener. ¿Qué pide Él? Muchachos, no me pierdan el tiempo, me van a definir qué quieren, se van a poner en mis manos, me van a reconocer en todos sus caminos y yo los voy a guiar paso a paso. Es muy sencillo. La fe es algo tan sencillo y tan hermoso, yo no sé por qué a algunos la enredan, pero es así. Es lo que el Señor va a hacer sobre nosotros y lo que quiere Él para nosotros es eso, que tengamos éxitos dirigidos por Él, puestos bajo la presencia de su mano poderosa de una manera voluntaria disponiendo nuestra mente y nuestro corazón. En ese proceso nosotros aquí de este lado estamos para apoyarlos, para colaborarles, para llevarles una palabra, para hacer una oración, para, si Dios no lo permite y así Él lo quiere, servir, servir de apoyo en este propósito maravilloso. bueno, ya son las seis y veintidós minutos y yo voy a hacer una oración, quiero que todos me acompañen, por favor, cierren sus ojos. Señor, gracias por este descanso que nos regalaste en esta noche que pasó. Gracias por este nuevo día que comienza, Señor. Estamos en tus manos. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, a reflexionar en tu palabra, a oír, a oír tu voz a través de la escritura, de cada texto bíblico, Señor, y a recibir una directriz, dirección sobre nuestra vida. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor. Queremos entregar este día y este año en tus manos. Queremos que este 9 de enero podamos comprobar tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu amor sobre nosotros. Mira cada dificultad, cada lucha, cada problema, Señor, cada crisis de cada persona al interior de nuestra empresa y alrededor nuestro, Señor. Extiende tu mano sobre todos nosotros y sobre todos ellos también y bendícenos de una manera poderosa y sobrenatural. Guíanos a la victoria de tu mano, agarrado de tu mano, Señor. Llénalo de tu presencia y haz con nosotros tu perfecta voluntad. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, que sanes al que está enfermo, que levantes al que está caído, que ubiques en la posición correcta al que está perdido, Señor, en conflictos, en problemas, en dificultades, en pecado, Señor. Padre, haz tu perfecta voluntad sobre todos. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y nos declaramos en bendición y victoria para la gloria y la honra de tu nombre. Todo está bajo tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga. Mañana nos encontramos a las seis de la mañana. Chao, chao. Dios los bendiga.